Esta es una figura desconocida en un patio trasero, y esto es algo aterrador en el cuarto de un bebé. Por eso hoy Camellomello te mostrará 5 videos de fantasmas grabados por cámaras de seguridad. Número 5 Figura atraviesa coche El usuario BlonderEffect subió inicialmente este video a sus redes sociales. Él comenta que la cámara de vigilancia del parqueadero de su hogar grabó algo inesperado. Lo que se muestra es un ser translúcido que atraviesa el coche. Número 4 En el patio Este corto video fue subido a TikTok por el usuario LondonLance. Según la descripción, una noche cualquiera su cámara ubicada en el patio trasero logró grabar algo muy extraño que se asoma por una de las puertas. Sin ninguna duda, aquello es algo espeluznante. Número 3 Fantasma caminando Esta grabación fue efectuada por un hombre que se hace llamar Mechfeni. Al parecer, la cámara de seguridad ubicada al frente de su casa capta lo que él dice que es un fantasma. Aunque muchos también aseguran que simplemente es un fallo. Número 2 Patio trasero Este corto video fue realizado el 3 de marzo del año 2021. Según dice el dueño de la grabación, estos cachorros estaban un poco inquietos y decide ir a ver qué sucedía. Lo que nadie se imaginaba es que segundos antes la cámara captaría algo desconocido. Número 1 En la habitación del bebé El origen de esta grabación es desconocido, pero lo que se muestra es algo bastante impresionante, ya que la cámara de vigilancia ubicada en la habitación del bebé capta lo que parece ser un ente caminando por allí. Lo más curioso del caso es que el infante logra percatarse de aquello. El origen de esta grabación es un ente caminando por allí. El origen de esta grabación es un ente caminando por allí. El origen de esta grabación es un ente caminando por allí. Gracias por ver el video.